Si tu foto trae efecto, oculta algún defecto Yo, ese soy yo mami, esta vez no vengo solo Si tu foto trae efecto, oculta algún defecto Yo, come on Si tu foto trae efecto, oculta algún defecto Yo, TML, este es Tony Michael, los Harry Potters y la reina galaxia Como te quedo el ojo Yo, chica Photoshop Yo, la chica Photoshop Eres tu, chica Photoshop Estoy de vuelta mami Yo, la chica Photoshop La conocí por Twitter, era la chica perfecta Eso creí, hasta que la vi en una fiesta Tenía el cuerpo deforme, parecía transforme Tenía la cara de Voldemort, estaba horrible, me dio temor Eres una mentirosa, una tramposa Eres una mentirosa, una tramposa Eres una mentirosa, una tramposa Eres tu, chica Photoshop Yo, soy yo, la chica Photoshop Me tiré a las drogas, después de conocer a esa mujer Mami Con mis amigos, decidí armar un party Que buena fiesta, había muchas mujeres Y Snapper el DJ Harry Potter Voldemort se abrió, nos confesó que era gay Soy gay Eres una mentirosa, una tramposa Eres una mentirosa, una tramposa Eres una mentirosa Eres una mentirosa, una tramposa Shop, chica Photoshop Shop, la chica Photoshop Ya eres tu, chica Photoshop Oh, soy yo, la chica photoshop Show, she got photoshop Show, la chica photoshop And it's two, she got photoshop Oh, soy yo, la chica photoshop Yo, Harry Potter Yo, Harry Potter